Hola bonsaístas, soy Nacho Salar y hoy traemos con vosotros el trabajo sobre un material un poco especial. Como veis se trata de un alcornoque, un kerkusuber, fijaros con un movimiento bastante inusual, bastante raro para la especie, como veis se hiergue y se pliega arriba, baja, se vuelve a plegar aquí, se levanta, con lo que la manera con la que el trabajo del tronco emite hace un bucle, un helicoide muy plegada y bueno dentro de este material habría muchos posibles diseños, tiene diferentes frentes posibles y nosotros hemos elegido por alguna razón, fijaros desde aquí como el árbol se va moviendo, lo veis, este frente creo que está adecuado ahí, aunque ahora mismo el verde no nos deja ver bien el tronco, pero aquí el tronco hace un movimiento interior con lo que genera una profundidad, se ve uno de los movimientos y el otro llega por encima con lo que podríamos concluir con un diseño bastante inusual en proporción a la originalidad del tronco. Así que con ello como siempre vamos a empezar con la poda, vamos a eliminar algunas de las ramas principales que hemos dejado crecer, como podéis ver, para fortalecer el árbol y generar una primera estructura con la que trabajar y vamos a darle una poda y vamos a dejar las ramas que nos interesan. Así que vamos allá. Vamos a empezar a eliminar aquí en este primer primer bucle y eso es. Estas ramas ya han crecido bastante, wow, esta sobre todo, así que vamos a eliminarlas o por lo menos en parte para utilizarlas como ramas de estructura. Aquí en la primera parte vamos a eliminar y como vemos hay una rama muy larga, muy recta, ya la vamos a utilizar y con estas dos ramas de aquí vamos a hacer una consecutividad y esta rama es muy fuerte pero nos puede ayudar a abrirla. Ahora veremos si la utilizamos o no. Bien y esa parte de aquí, esta primera brotación, el árbol solo está brotado de dos puntos, este punto de aquí abajo y este punto de aquí. No descarto en la próxima primavera quizá que diseñemos el árbol con alguna rama trasera con la que podríamos llegar a injertarla, pero ahora mismo estamos en un planteamiento más genérico. En principio no me lo planteo porque tenemos ramas suficientes para el ejercicio del trabajo que tengo, así que vamos a eliminar la cabeza, que hay demasiadas ramas, vale, y aquí todas las ramas salen del mismo punto, pero si esa rama tiene flexibilidad, si eliminamos esta de aquí, generamos una diferencia de altura entre las dos laterales que se van a quitar y quitamos la de arriba, que está a la misma altura que la rama de la izquierda, aquí cortamos al ápice y con esta rama yo creo que ahí va a ser más que suficiente. Y aquí ahora, cuando alambremos, colocamos y decidimos. Bien, pues como veis la poda ha sido muy sencilla, así que vamos con el siguiente trabajo que tenemos aquí, como veis, tenemos dos cortes dados en el acornoque y, bueno, vamos a naturalizar un poco esos cortes porque, bueno, se nota la sierra y nosotros, pues, vamos a eliminar eso, vamos a camuflar y a minimizar esos cortes y hacerlos desaparecer, ¿vale? Uno de los procesos naturales en los Yamaduri son disimular un poco los cortes de las podadoras que se dan en el campo. Como veis, aquí hay dos cortes, vamos a darle un poco un toque. ¡Suscríbete al canal! Vamos a colocar un tensor para plegar este un poco más, este movimiento y colocar el ápice del árbol en la parte superior y para ello estamos colocando, como veis, un tensor que nos va a ayudar bastante en la... Pero, como no quiero que se mueva esa parte allí, sino que solo quiero plegar eso, vamos a utilizar este taco de madera como fuente para fijarlo ahí, ¿le veis? Ahora, ahí está bien fijado, vamos a ver, ahí se cayó, así que vamos a volver a colocarlo de nuevo, ahí, ¿lo veis? Y ahí cerramos... Y ahí cerramos... Eso, ahí, gracias... Ahí es donde yo quiero que esté... Y ahora... Como veis, voy trayéndome el ápice en esta dirección... Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo... Vamos a ponerlo... Bueno, pues hemos naturalizado un poco esos dos cortes que teníamos ahí. Nos gusta dejar ese corcho ahí porque forma parte de la naturalidad del árbol y bueno, pues ahora mismo ya hemos disimulado esos cortes. Vamos a colocar un pequeño alambre ahí. Vamos a intentar hacer la máxima fuerza posible. Aunque está bastante lignificado. Eso ahí. Y aunque sea una manera muy heterodoxa de colocar el alambre en estas circunstancias bajo árboles que tienen cortezas tridimensionales, como es el caso donde los anclajes tienen que quedar prácticamente sueltos y con vuelos para... Eso es. Ahí tenemos. Suficiente. Ya lo dijo Arquímedes. Dame un punto de apoyo y mover el mundo. Yo con mover esta rama me conformo. Vamos. Ahora. Esa es. Vamos con ella. Muy larga pero vamos a utilizarla de base de estructura. Necesito larga porque así me va a permitir llevármela y ahora luego la cortamos porque así puedo hacer más fuerza con el alambre. Lo es. Y esパ rama. Y esū��. Y espl crackers que me digasen al chão. Ya ahora ya tenemos aquí. Ahora, le echamos a dar un. y vamos con esta y ahí, esto ya es demasiado alto y eso, también vamos a por esta y ya vamos a aprovechar y anclamos aquí y eso ahí y esto que me parece importante de consecución ya que tenemos el alambre este aquí largo, pues lo alargamos para que la planta ya no va a crecer más, bueno sí, quizá crezca un poco más. con la parte superior del árbol, que tenemos puesto un tensor, pero podemos sortearlo si lo hacemos con tranquilidad. ahí, ya lo tenemos eso es vamos a anclar ahora esto de aquí ahí, ya lo tenemos y ajustamos bien el anclaje porque en los alcornoques con las cortezas suberosas hay que tener cuidado eso es como podéis ver un poco un poco más difícil pero lo imposible lo hemos conseguido lo veis eso está ahí así que ahí ya tenemos esa esa rama alambrada alambrada y ahora vamos a traernos primero para esta esta rama la vamos a sacar eso es eso es eso es ahí va ahí va y esto pues suave estas ramas son muy fuñitas y no necesitan grandes fuerzas para darle movimiento así que suave suave seguir imprimiéndole un poco de movimiento eso es bien más movimiento todavía hacia adelante eso es ahora eso es eso es vale suficiente bien pues hemos completado el proceso del alambrado como veis esta es la primera formación el árbol no queda brillante ni es nuestro objetivo sino que nuestro objetivo era colocar las estructuras primarias que empezásemos a crear realmente una estructura nunca mejor dicho y con ello os mostramos el primer resultado no siempre quedan los árboles bonitos las primeras formaciones la importancia no es esa sino que la estructura esté acorde a la formación y el estilo que le vamos a dar y con ello pues bueno finalizamos este vídeo esperando que os haya gustado que os sirva de acicate para seguir con vuestros trabajos y vuestros árboles raros y bueno desde aquí os mandamos un saludo esperamos que os guste muchas gracias por vuestra atención y nos vemos en el próximo vídeo ¡Gracias! ¡Gracias!